Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a explicar cómo enlazar los software de Codesys y FluidSIM a través de OPC. El objetivo de la práctica es el siguiente, es establecer la comunicación entre ambos software. En FluidSIM vamos a crear dos botones, uno para extender y otro para retraer un actuador neumático de doble efecto. Vamos a agregar dos solenoides de válvula, también agregaremos una válvula configurable y por último también agregaremos dos sensores para saber la posición del actuador. Al finalizar tendremos un diseño similar a este, un botón con el cual se va a extender nuestro actuador y también otro botón con el cual se va a retraer. Y también vamos a recibir el estado en nuestro Codesys, en nuestro PLC, si está extendido o si está retraído. A tomar en cuenta que el equipo que voy a utilizar es FluidSIM en su versión 4.2, si ustedes tienen una más reciente también les va a servir la información de este video. Y la versión de Codesys que voy a utilizar es 3.5.16, es necesario tener una versión igual o menor a la 3.5.12 instalada para poder utilizar el OPC Configurator. Como pueden ver en la computadora yo tengo instalada 3.5, Service Pack 7 y Service Pack 8, de esta manera se me habilita el OPC Configurator. Y antes de continuar les recuerdo que si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si este video les es de ayuda o les es de utilidad un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno aquí ya estamos en el software de Codesys, solamente aquí para corroborar la versión que estoy utilizando es 3.5 Service Pack 16. Lo que les comentaba es que ustedes pueden utilizar una versión similar a la 3.5 Service Pack 12 o anterior, yo en este caso estoy utilizando una versión más reciente, pero debo tener instalada una versión anterior para poder utilizar el OPC Configurator, como lo pueden ver aquí. Vamos a crear un nuevo proyecto, proyecto estándar, yo le voy a poner aquí FluidSIM, ustedes lo guardan donde ustedes deseen. Aquí elegimos el dispositivo Codesys Control Win, versión 3x64 que es nuestro PLC Virtual y el PLC PRG, diagrama de contactos, le vamos a aceptar. Aquí ya se creó nuestro proyecto y ahora vamos a necesitar agregar dos variables, pero de esas variables de qué tipo van a ser. Vamos a abrir FluidSIM y vamos a tener ambos software, uno a la izquierda y uno a la derecha. Y aquí tenemos que agregar en Codesys dos variables, esas variables nos van a servir para la comunicación. En este caso vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a agregar una que es puerto de entradas y uno que es de puertos de salida. Aquí lo arrastramos, vamos a colocarlos de esta manera. Si se fijan son 8 señales de salida y también 8 señales de entrada, empezando en el 0. Esto quiere decir que es una variable de tipo byte la que tenemos que crear. En este caso yo le voy a poner de nombre Codesys-Inputs. Estas van a ser de tipo byte, aquí significa Codesys-Inputs, vamos a poner entradas de Codesys que son salidas de FluidSIM. Ok, entonces salidas de FluidSIM serán entradas de Codesys y aquí vamos a poner Codesys-Outputs. También van a ser de tipo byte y aquí es lo contrario, salidas de Codesys van a ser entradas de FluidSIM. Entradas, ok. De esta manera tendríamos estas dos variables. Ahora tenemos que agregar aquí, agregar objeto, configuración de símbolos y vamos a habilitar esta pestaña. Le damos en agregar, le damos en crear, aquí debemos de seleccionar las variables que queremos compartir, en este caso solamente son dos. Y le vamos a dar aquí en compilar, de nuevo. Ahora vamos a cargar este a nuestro PLC virtual. Vamos a examinar la red, bueno en este caso tendríamos que abrirlo primero. Codesys-Control-Win-Versión 3-X64, le damos clic y vean aquí como ya inicia nuestro PLC virtual en un modo de demostración durante 120 minutos. Entonces aquí le ponemos en examinar red, si se fijan tiene el nombre de PLC1. También aquí, tal vez ustedes tengan otro nombre, le pueden poner aquí en renombrar dispositivo. Yo lo tengo como PLC1, lo voy a copiar porque ahora vamos a hacer el siguiente paso, OPC Configurator. Yo aquí ya tengo uno creado, le voy a poner aquí eliminar. Ustedes lo que tendrían que hacer es append PLC y aquí en gateway tienen que elegir gateway 3. Aquí en conexión le ponen en editar. Esto lo dejan por default, localhost 1217 en el puerto. Y nada más aquí vamos a pegar el nombre de nuestro PLC. El de ustedes tal vez tenga otro nombre, ustedes lo ponen como a ustedes les aparezca. Aquí le ponemos en save y cerramos esta ventana. Ahora tenemos que ir, ahora sí, irnos en línea con nuestro PLC virtual. Vamos a cargar la aplicación. Y aquí ya le damos en run. Aquí digamos que ya estamos conectados en línea con nuestro PLC virtual. Todo está en verde. Ahora vamos a pasar aquí a FluidSIM. Aquí en opciones debemos de seleccionar conexión de OPC DDE. Aquí modo OPC. En mi caso yo debo deshabilitar esta opción. Tal vez ustedes no se necesite. Yo se lo recomiendo. Le doy aquí en aceptar. Ahora tenemos que hacer el enlace. FluidSIM OATS vienen siendo entradas de códices. Entonces aquí tenemos que seleccionar primero el servidor. Yo tengo varios servidores. Ustedes tal vez nada más tengan uno o poco menos o tal vez tengan más. Seleccionamos códices OPC DA. Después en elemento vamos a elegir con qué elemento queremos relacionar este bloque. Dijimos que estas son salidas. Entonces en códices vendrían siendo entradas. Aquí lo seleccionamos. Le damos en aceptar. Y ahora seguimos con las entradas. Aquí seleccionamos igual el servidor códices OPC DA. Y ahora seleccionamos el elemento. En este caso serían códices outputs. Códices outputs que vendrían siendo entradas de FluidSIM. Y así está. Y vamos a probarlo. Aquí nada más le damos en run. Si les aparece este error simplemente le damos en aceptar. Lo ponemos en stop. Y lo volvemos a arrancar. Aquí vamos a escribirle a las salidas un valor. Le voy a poner aquí un 1. Y aquí en depuración recuerden que podemos escribir las variables con control más F7. Entonces aquí yo le voy a escribir. Y vean aquí como ya está recibiendo el valor. Si yo aquí le pongo un 255. Le pongo control más F7. Y aquí se mueven todos los valores. Entonces de esta manera podríamos decir que ya tenemos la comunicación establecida. Ahora lo siguiente como veíamos en la presentación. Tendríamos que agregar dos botones. Vamos aquí a componentes eléctricos. Vamos a alimentación. Vamos a colocar uno de 24. Y después vamos a agregar unos interruptores. Vamos a agregar accionado manualmente. Colocamos este de esta manera. Este va a ser el de extender. Después agregamos otro que va a ser el de retraer. También vamos a agregar de una vez los que van a ser los sensores. Estos vendrían siendo obturador. Aquí tenemos un obturador. Lo enlazamos. Y este sería el otro sensor. Este sería el de retraído o el de extendido. Ahorita lo creamos. Aquí lo enlazamos al 24 volts. Todos los sensores. Todas las señales. Y bueno, ahora vamos a probar las salidas de FluidSIM que son entradas de Codesys. Aquí vamos a presionar por ejemplo este. Y vean aquí como estamos recibiendo un 1. Presionamos este. Estamos recibiendo un 2. Y estos tenemos que enlazarlos a los sensores. Estos todavía no funcionan. Más adelante lo vamos a configurar. Ahora tenemos que agregar unos relés. Pero estos relés son de solenoide. Agregamos solenoide de válvula. Aquí lo ponemos 1. Después agregamos el siguiente. Aquí ya tenemos 2. Y tenemos que agregar también su alimentación. Aquí su alimentación sería de 0 volts. Que lo colocamos de esta manera. Ahí está. Y el siguiente paso es hacer que al presionar este botón. Se active nuestro solenoide. ¿Cómo hacemos eso? Pues ahora sí tendríamos que regresar a Codesys. Y hacer una lógica muy sencilla. Aquí vamos a agregar un contacto. Una bobina. Aquí ponemos Codesys. Inputs. Cuando yo reciba la señal del bit.0. En este caso 0.0. Quiere decir que estoy recibiendo el botón de extender. Podríamos decirlo. Que es la de este botón. La 0.0 vendría siendo la entrada 0.0 de Codesys. Inputs. Y aquí yo voy a activar Codesys. Outputs. 0.0. Para activar esta señal. Esta entrada de FluidSim. Voy a agregar otra línea en la parte de abajo. Igual. Agregamos un contacto. Y también agregamos una bobina. Aquí ponemos Codesys. Inputs. Pero ahora va a ser. El bit.0.1. Que sería el de este botón. Y activaríamos la salida .1. Que sería la entrada .1 de FluidSim. Ok. Vamos a cargar este cambio. Y lo probamos. Aquí presionamos el botón. Y veamos como se activa el botón. Llega la entrada al PLC. A Codesys. Y se activa la salida. Que viene siendo la entrada .0 de FluidSim. De esta manera se estaría activando nuestro solenoide. Hacemos lo mismo con el siguiente botón. Y de esta manera pues ya probamos las dos señales. Ahora el siguiente paso es agregar nuestro actuador neumático. Aquí tenemos un actuador de doble efecto habíamos dicho. Lo colocamos de esta manera. Después vamos a agregar una válvula. Vamos a agregar esta. Pero bueno yo la voy a hacer de tres posiciones. La del centro la voy a dejar centros cerrados. Y agrego esta. En neumático eléctrico agregamos este símbolo. Que viene siendo el del eléctrico. Lo vamos a enlazar con la solenoide de válvula. Que se encuentra acá. Y vamos a poner que sea retorno por muelle. Lo colocamos así. Aquí tenemos que agregar un elemento de alimentación. Aquí lo colocamos. Aquí damos doble clic. Voy a acercar para que se vea. Colocamos el mouse aquí. Doble clic. Y en cierre de conexión. Pues vamos a elegir este. Le damos aquí en aceptar. Después cuando nosotros presionemos. Digamos que activemos este solenoide. Pues queremos que se extienda. Entonces viene siendo que aquí pase el aire por aquí. Y llegue a esta entrada del actuador. De esta manera se va a extender al activar el solenoide del lado izquierdo. Y ahora tenemos que hacer el enlace. Aquí tenemos que ponerle una etiqueta. Una marca. Le damos doble clic. Aquí al elemento. Al solenoide. Le ponemos ext. P1. P1. Para extender el pistón 1. Y aquí le ponemos. RT. De retraer. P1. Le damos aquí en aceptar. Ahora a estos tenemos que también asignarles. Esas etiquetas. Entonces aquí es. XT. P1. Y ahora aquí tenemos que poner. RT. P1. Aquí le damos en aceptar. Y ahora lo único que falta. Esta es la señal de los sensores. Aquí tenemos que ir aquí al actuador. Si se fijan aquí no aparecen los sensores todavía. Aquí ponemos etiquetas de accionamiento. Vamos a poner primero el de retraído. Le ponemos P1. R de retraído. Y el inicio es cuando está en 0. O entre 0 y 5 vamos a decir. Y P1. E de extendido. Cuando está entre 95. Y 100. En su posición. Y ahora aquí tenemos que activar. Aquí el P1. Podemos decir que el primero sea. P1. R. Que es el de retraído. Y este obturador sería el. P1. E. De extendido. Ok. Y eso también lo tenemos que hacer acá en códices. Tendríamos que agregar. Dos líneas. Dos señales. Que vamos a agregar. Una sería la de. Códices. Inputs. Punto. Y que bit sería. Sería el bit número 2. Ponemos aquí. Y la siguiente sería el bit número 3. Códices. Inputs. Punto 3. Ahora a cada una tenemos que agregarle una bobina. A esta sí sería. Una nueva variable creada aquí. Por ejemplo sería. Pistón 1. Retraído. Extendido. Y después acá. Pistón 1. Extendido. Ok. Le damos aquí en aceptar. Cargamos los cambios. Y ahora aquí le damos en play. Si se fijan. Nos dice que ahorita. El actuador o el pistón. Está retraído. Si yo aquí le doy. Presiono este botón. Vean cómo se extiende. Y ahora nos dice que. El pistón 1. Está extendido. Por esta señal. Que está llegando del sensor. Ahora le damos retraer. Y vean cómo nos dice. Que el pistón está retraído. También que. A su vez. Está activando la electroválvula. Entonces aquí. Activamos este. Se activa el solenoide. Activa la electroválvula. Cambia de posición. Y hace el movimiento de nuestro. Pistón. Hacemos lo mismo con el otro botón. Y ahora se retrae. Se activa el solenoide este. Que es red P1. Se activa el solenoide. De la electroválvula. Red P1. Cambia de posición. Hacia la izquierda. Se podría decir. Y ahora. La energía o el aire. Pasa a través de esa entrada. Sale por acá. Haciendo que el movimiento. Se ha de retraído. Y recibimos la señal. En la entrada. Punto 2. De esta manera. Pues ya se terminó. La práctica. Y pues en sí. Esto es la base. Ya si ustedes. Tienen que hacer una secuencia. O algo. Una vez que tengamos esto. Ya lo siguiente. Nos enfocamos. Ahora sí. En la lógica. Pero la comunicación. Y el enlace. Se realiza de esta manera. Bueno. Pues espero que este video. Les sea de ayuda. Les sea de utilidad. Si no están suscritos. Los invito a suscribirse al canal. Activar la campanita. Y pues agradecerles por su apoyo. Muy bien. Muchas gracias.